En la noche de hoy también nos acompaña Bachue, ellos van a interpretar un tema del maestro Rafael Escalona, Jaime Molina. Recuerdo que Jaime Molina, cuando estaba borracho, podía estar con visión. Si yo moría primero, él me hacía un retrato. Si él se moría primero, le sacara un son. Si yo moría primero, él me hacía un retrato. Si él se moría primero, le sacara un son. Ahora prefiero esta condición, que me hiciera el retrato y no sacarle el son. Ahora prefiero esta condición, que me hiciera el retrato y no sacarle el son. ¡Gracias! Luego en las piernas se me sentaba, me contaba un chiste y se ponía a reír. Luego en las piernas se me sentaba, me contaba un chiste y se ponía a reír. La cosa comenzó muy niño, Jaime Molina me enseñó a beber. A donde quiera estaba, yo estaba conmigo. Y donde quiera estaba, yo estaba con él. A donde quiera estaba, yo estaba conmigo. Y donde quiera estaba, yo estaba con él. Ahora me duele que se haya ido, yo quedé sin Jaime y sin Rafael. Ahora me duele que se haya ido, yo quedé sin Jaime y sin Rafael. ¡Gracias! 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 Porque lo que me disgusta es que tú me quieren ver Ay, porque si yo me rasgo, después sale la ronchita Y si me sigo rascando, ya viene la costadera Y como me rasgo quiero, o paseando de un puntito Y si me sigue rascando, ya viene una mordidera Y ya en resumidas cuentas, siempre yo me he rasgado Viene el saldo de un árbol y la ronchita se ha pelado No, 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 que no me vuelva a salir No, 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 que no me vuelva a salir Ay, ese ronchete conmigo, que me desespero a mí Ese ronchete conmigo, que me desespero a mí Sigue la parranda y el aplauso que pasa, a ver ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, me va a hacer, vamos a bailar Cariza la placa, en el buen baile Vamos a mover, tú espéreco, no quiero estremecer Quiero estremecer, quiero estremecer Mueve la cintura, Alicia en la playa, sobra esa brisura, cómo se debe estar, cómo se debe estar, cómo se debe estar, Alicia en la playa, y tonaron las campanas de San Nicolás, fue el amanecer con el chiquicha, con el chiquicha, fue el amanecer, tonaron las campanas de San Nicolás. Solo un poquito de cariño, mi vida, un poquito de cariño yo te pido, un poquito de cariño nada más, un poquito de cariño vida mía, un poquito de cariño me dará. La verdad es que yo a ti te quiero mucho, sin ti mi vida no vale nada, tú dirás que de amor estoy vencido, te lo dice el corazón que se ha llamado, de llevarte hasta la tarde en lo que sueño. Y allí saldrá siendo mi esposa, las campanas en el loco vibrará, al rodeo tricolor de marimbosa, y seré tu cariño mero dueño, jardinero de tus labios color rosa. Listo, vamos a tocar un temita de Alfredo Gutiérrez, y vamos a trabajar. Por supuesto, a nuestro Camilo Malagón, que nos haya tenido en cuenta para compartir con toda la gente de Paipa, nuestra música que hacemos. Como les contamos, nosotros fuimos los ganadores del concurso departamental de música popular. Aquí no vamos a tocar hoy música popular, pero fuimos los ganadores hace dos años. Música de Charrito Negro, Darío Gómez, Sanzate, Jason Jiménez, todas esas cosas. También tocamos música norteña, música carranguera, pues yo creo que la mayoría han visto el tema que nosotros grabamos. Hoy Boyaco, que ya tiene cerca de unas 200 mil reproducciones, entonces pues hacemos un poquito de género, música colombiana, boleros, de todo. Vamos con esto bien bonito, esto es del maestro Alfredo Gutiérrez, y esto que dice. Un bello día que estuve pensando, un bello día que estuve pensando en la mujer que me hace soñar. Las claras aguas del río Toca y nos vendieron fuerzas para cantar. Llegó de pronto a mi pensamiento esa bella melodía. Como nada tenía, como nada tenía, como nada tenía, como nada tenía, como beche en el momento. Este paseo es de Leandro Díaz, este paseo es de Leandro Díaz, pero parece de mi lealito. Tiene un beso bien chiquitito y bajitito de melodía. Tiene una nota bien recogida que no parece hecho mío. La que estaba en el río, pensando en Martín de Alina. La que estaba en el río, pensando en Martín de Alina. La que estaba en el río, pensando en Martín de Alina. La que estaba en el río, pensando en Martín de Alina. La que estaba en el río, pensando en Martín de Alina. Pero ay, si pudiera arrancarte los de tu paz A mi lado los tuviera que me miraran a mí no más Pero ay, si pudiera arrancarte los de tu paz A mi lado los tuviera que me miraran a mí no más Tienes que tener el corazón de acero No te das cuenta el desprecio que me hace Como sabes que te quiero, te burlas de mis pecados Si mi corazón es bien, yo portaré a conquistarte Pero en vista que el proverbio de que un bien paga con males Corazón de acero, porque eres así Tienes sangre de indio guerrero, yo te quiero a ti Corazón de acero, porque eres así Tienes sangre de indio guerrero, pero te quiero a ti ¡Adiós! ¡Ah! 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 Tengo dos intereses, pero a mí me tiene rabia, porque tengo dos intereses, pero a mí me tiene rabia, porque tengo dos intereses que van. Yo no tenía ninguna, juro por Dios que no, yo no tenía ninguna, lo juro, juro por Dios que no, pero por andar usando una, se me presentaron dos, y por andar usando una, se me presentaron dos. ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, ole que alante mi amor Tú sonríes sin saber que tal mirarte Solo porque estoy sufriendo, ole que alante mi amor Eso sí ¡Ese bajo! Mario Pacheco Freddy Ponceca Esa guitarra No le queda la noche, no le queda la guitarra No le queda la noche hasta coqueta No le queda la mentirica así No le queda la noche, no le queda la guitarra No le queda la noche, no le queda la noche, no le queda la mentirica así Su sabor La clásica Muchísimas gracias 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 un futuro, un legado de jóvenes que quieren que todos nos asomemos a nuestros puentes culturales para así saber la verdadera identidad de nuestra sociedad. Con ustedes señoras y señores, el Ballet Folclórico de Paipa. ¡Suscríbete al canal! 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 Por esta cañada bajo, ¿qué tal la ganadería? Vamos a comer el bajo, que aunque aquí la encontró ¡Ajú! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! Julia, 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 Julia de mi amor Yo te quiero, Julia, más que a mi camión Si por verte, Julia, tengo que volar En mi camioncito, lo puedo intentar Si por verte, Julia, tengo que volar En mi camioncito, lo puedo intentar ¡Y este! Julia, 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 Julia la que un día Entrego su amor en cabellanía Julia, 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 Julia la que un día Entrego su amor en cabellanía ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Paipaite. Un aplauso. Paipa. Un aplauso otra vez para Paipa. Y esta canción que le queremos dedicar que es Pueblito Viejo. jaja. Vamos a cantar todos. Colgada en el cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbrara las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Lunita consentida, colgada en el cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbrara las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Colgada en mis cuentas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió mi juventud. Te aprendí a querer, por la primera vez, y nunca me enseñaste lo que es de gratitud. Ay, que vuelvo a tus nombres, trayendo mis cantores, y con el alma enferma de tanto padecer. Quiero, pueblito viejo, morirme aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo que un día me viene a ser. Hoy, que vuelvo a tus nombres, trayendo mis cantores, y con el alma enferma de tanto padecer. Quiero, pueblito viejo, morirme aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo que un día me viene a ser. Gracias. 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 Como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido Como no aflojar mis miedos y navego en tu mirada Como alentar mis sentidos con tu voz enamorada Con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma Como me quitas el sueño, como me robas la calma Tienes la llave de mi corazón, yo te quiero más que mi vida porque siento amor Yo me muero, tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero más que mi vida porque siento amor Yo me muero Como la luna que alumbra por la noche los caminos Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío Como la tierra, la lluvia, como el mar espera el río Así espero tu regreso a la tierra del olvido Yo me muero, tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero más que mi vida porque siento amor Yo me muero, tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero más que mi vida porque siento amor Yo me muero, yo te quiero más que mi vida porque mi vida porque mi vida porque mi vida cuando estoy moando Yo me muero, tú tienes la llave de mi corazón, yo te quiero más que mi vida porque no Tienes la llave de mi corazón, de mi cariño hasta el portón. Tienes la llave de mi corazón, de mi cariño hasta el portón. Tienes la llave de mi corazón, yo me quiero, no sé mi vida porque sin amor yo me muero. Tienes la llave de mi corazón, yo me quiero, no sé mi vida porque sin amor yo me muero. La 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 ley, la la ley, la 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 ley, yo me muero. La ley, yo me muero. La la ley, la ley, la la ley, yo me muero. La ley, la ley, yo me muero. La ley, la ley, la ley, yo me muero. Cantamos una canción de una versión, bueno, no es la misma versión, pero sí enfocados frente a un trabajo que hizo el maestro Ricardo Bautista hace algunos años aquí en Paipa. Para estas artistas que les quiero dar el homenaje es a algunas alumnas mías que fueron alumnas mías hace muchos años aquí. ¿Quiénes? A Lady y a Mónica Osorio, también un aplauso para ellas que acabaron de cantar hace un ratito por acá. E integraban el dueto Hoja de Roble y cantaron esta canción. Le voy a revolver los cunches a ustedes de hace unos años por atrás. Y esta canción que hice, ¿a quién le pido? A Lady y a Mónica Osorio Tiempo para recuperar Mientras haya caminos para andar Podemos ir tras la felicidad Y me hacía un salida y un sol vendrá Y me podía despertar Un horizonte inmensión, una ilusión Y una esperanza a punto de volar Después de la tormenta hay una luz ¿A quién le pido? ¿A quién le pido de una vez que acabe con el llanto triste y el dolor? ¿A quién le pido de una vez que acabe con el llanto triste y el dolor? ¿A quién le pido por la risa ausente que atrapada está en la soledad? ¿A quién le pido de una vez que acabe con el llanto triste y el dolor? ¿A quién le pido de una vez que acabe con el llanto triste y el dolor? ¿A quién le pido de una vez que acabe con el llanto triste y el dolor? ¿A quién le pido de una vez que acabe con el llanto tremendo? Si no adiós de confusión, ¿a quién le pido si no adiós? ¡A Dios le pido! Muchísimas gracias por su aplauso, que Dios los bendiga y nos estaremos viendo en otras oportunidades. Muy amables.